Música Bueno, dejé a Pipe manejar, señor Pase por aquí cerca Pase por... A la playa, a la playa ¿Cómo eres, Juan? Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me casó yo Buenos días, estamos en Hoteles de Camerón Entonces, chiquito, yo la llamo cirugía ya Esa cirugía por donde mete el huevo Sí, señora, sí, señora Mal pensada esa La tocalla también Mi amor, así es como yo te meto el huevo aquí Ah, muy bien Se hace un huequito la pequeña cirugía La llamamos aquí en Colombia Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Baila, baila de Santa Marta Barranquilla y toda la zona La cumbia te la queda Que se baila, sabe zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia, baila de la cumbia La cumbia, baila de la cumbia